Chefiro, ¿a dónde vamos? Al Palacio Sarreta ¿Aquí? A grabar el himno ¡Vam! Hola chicos, hay que trabajar Y laburamos los dos ¿Laburamos para ese lado? Sí Ah, que Lucho preguntaba si era muy complicado Agarrar así tipo viola Es pesada Hay que probar ¿Vos sos músico? Sí, una mocha música ¡Ah! Quiero... Hola, pero... ¡Decime! No, no me grabes Sí El entorno es maravilloso Creo que... No lo sé fehacientemente Pero creo que acá se debe haber Tocado el himno de varias veces Tiene tanta historia esta casa Que creo que se debe haber ejecutado Y bueno, me da... Me da emoción estar en un lugar histórico Para nuestra provincia Así que... Para nuestra ciudad Así que... Estoy muy contenta Acción ¿Qué pasó en el dedo? 5 de los 9 dedos Fido... ¿Esto no es el himno? No, no, perdón Perdón Lucho... Se me fue el celo Cambio Ahí te mueves frente David Ah, sí Acá, acá Ahí está Ahora sí Bueno... Decime... ¿Por qué elegiste estos tres lugares? Elegimos estos tres lugares Porque... Se ven bien Porque tienen estilo Tienen... Creo que acompañan el... El instrumento elegido para... Para el himno Entonces... La Estancia de la Paz El Palacio Ferreira Y... Fue una jugada interesante Lo de... Lo de ir ahí Al... Teatro Griego De noche Y... Iluminarlo de cero Y... Creo que quedó... Bastante bien ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo? El señor que me está alumbrando El que me está secando Vamos a arreglar Lo que ven detrás mío... Es el caja... El casco principal... De Estancia La Paz ¿Sí? Donde era la casa de veraneo... De Julio Argentino Roca... En aquella época... Él solía bañir... Todos los veranos... Y instalarse aquí... Varios meses... Y también... Lo que pueden apreciar... Es todo el parque... Que lo rodea... Obra el arquitecto Thais... En donde se ve... Puede ver... Toda la parquización... Que allí se hizo... Podemos observar... Árboles que no son autóctonos... ¿Sí? Estos son obras... Es la misma obra... Del arquitecto Thais... Que ha traído... Estos árboles aquí... Acá tienen... Cuatro ojos expertos... Y diecinueve dedos sanos... ¡Qué bien! Levantá... Las manos limpias... A ver... ¿Vamos la última? Décima vez... ¿Vamos la última? ¿Se va? ¡Se va la última Fido! ¿Vos qué decís? La que usé... Es una arpa clásica... De cuarenta y siete cuerdas... Y siete pedales... Diferente a la arpa... Que comúnmente llaman... Folclórica... O paraguaya... Me basé... En las técnicas del arpa... Obviamente... Descarté algunas partes... De las de piano... De técnicas... De piano... Y incorporé... Arpegios... Que es muy característico... En el arpa... Y me hice escuchar... Por una colega... Y un compositor... Para... Y les gustó mucho... En esa época de preparación... Fernanda Álvarez y Luis Toro... Sí... Primero casi... Me aterro... Y después... Cada vez que me metía más... Iban saliendo las notas... Me iba... La música... Me iba... Envolviendo... Y dije... No... Es el himno... Y lo puedo sacar... Con mis años de experiencia... Este... Y... Y de ejecución... Dije... No... Lo puedo hacer... Espero les guste... No... 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 Gracias.